¿Cuál es tu deseo para este Rosh Hashanah 5.783? Que tengamos un año dulce, lleno de amor y con mucha, mucha salud. Que este Rosh Hashanah sea abundante en amor, en paz y en salud. Deseo que este año nos sorprenda con un montón de cosas buenas. Con mucha salud, muchos proyectos, pero mucha vida también comunitaria. Paz, salud y prosperidad para nosotros, para nuestras familias, para nuestros amigos y nuestros compañeros. Deseo que el año que está por empezar esté repleto de cosas buenas, muchos éxitos y que cada uno encuentre lo que está buscando. Que todos puedan cumplir con sus metas. Que tengamos más y mejor trabajo para todos. ¡Syanato va! Que este año tengamos muchos momentos felices y en familia. Que estemos unidos y con alegría. Lo mejor para todos en este año, amor, salud, con creación de proyectos. Que este año nos encontremos todos juntos brindando con salud, con paz, con amor. Les deseo para este nuevo año que puedan concretar todos sus proyectos y disfrutar de ese proceso. Les deseo de corazón que a todos les vaya mucho mejor que estos años que tuvimos de pandemia. Y ya no todo va para todos. Deseo que este año venga acompañado de promociones en los parciales de la facultad. Y bueno, con alegría. Que este año nuevo seamos muy felices y que se cumplan todos nuestros buenos deseos. Que el año que viene podamos estar llenos de alegría. Podemos tener algunos sueños lindos que se cumplan. Que podamos aprender a entendernos. Que Argentina gane el mundial y mucha felicidad para todos. ¡Syanato va! ¡Syanato va! ¡Syanato va! ¡Un meduca!